Con un récord de 9 puntos de 9 posibles, la Selección Risaralda de Fútbol Masculino Categoría Sub-21 cerró su participación en el zonal realizado en Medellín como primero del grupo y clasificado a la final nacional. Muy contento, de verdad, muy contento con lo realizado por el grupo de Chico Nacional de Medellín. Creo que el balance es más que positivo donde ganamos los tres partidos, hicimos ocho goles y eso nos convirtieron en dos. Creo que es un balance muy positivo. Igual, dimos el primer paso, tenemos un objetivo que es dar nuestro primer título al departamento de Risaralda y bueno, vamos a luchar por ello. Demos un paso grande y esperamos que en las finales podamos lograr el objetivo que nos hemos trazado. La entrega y dedicación de los jugadores y el empeño del técnico Carlos Mesa han hecho que el grupo supere las adversidades y esté cada vez más convencido de poder hacer historia para el departamento. Fuimos a Medellín con 17 jugadores porque a última hora un chico se bajó de... Prácticamente no llegó al terminal y me dijo que no, que se había retirado del fútbol. Mira, estuvimos tanto inconveniente que el partido contra Antioquia solo teníamos dos cambios de campo. Dos jugadores de campo para hacer cambios. Nosotros comenzamos a meter al portero a jugar para hacer el tercer cambio. Nosotros, el partido contra Antioquia, pusimos al portero suplente. El portero titular, cabeza en su club, López, juega delantero. Los pusimos en los últimos 15 minutos porque teníamos un equipo disemado con tres jugadores lesionados. Entonces fue complicado. Ya esto, claro, nosotros incluso de los jugadores de 2002, que estuvieron en Tunja, vamos a convocar a unos chicos para que se presenten a trabajar con nosotros. Y la idea es trabajar de aquí a que nos llegue la fecha con 25 jugadores. El camino aún no termina y los trabajos deben continuar, a pesar de que no se tiene fecha establecida para la ronda final del campeonato que organiza la DIFútbol. Un grupo de jóvenes a los cuales, tú sabes que el fútbol colombiano limita las edades. Si un chico a los 18 años ya no está en un equipo profesional, prácticamente va a estar quedando por fuera porque a la hora de cumplir la mayoría de edad, si no está en ese proceso, como mayor no lo contratan porque no le pagan su sueldo, porque ya cumple una casilla. Sí, entonces la primera, la segunda torneo que le ha abierto la puerta a estos chicos nuevamente, y fueron chicos que la mayoría de ellos están compitiendo en primera sed, entonces eso les da esa posibilidad. Me deja que los chicos entendieron lo que queríamos, que se han comprometido con la causa. Hay chicos que trabajan, estudian, y nosotros por posibilidades de trabajo de todo el mundo trabajamos a las 6 de la mañana. Y mira que no es fácil. Hay un chico que venía de Cartago para entrenar a las 6 de la mañana. Terminan a las 8 y salen volados algunos a trabajar. Otros se van a las 7 y media. Con todo eso tenemos que trabajar para poder de pronto lograr un objetivo. Entonces mira que no es fácil. Son adversidades que la gente no conoce, que no saben. De pronto, si estás el lunes y no te van dos o tres por trabajo, no le dieron permiso. El martes van esos tres y no van otros dos. Entonces no es fácil, sí me digan, no es fácil, pero bueno. El compromiso de los chicos realmente ha sido loable, ha sido bueno. Y eso me deja saber que los chicos quieren hacer historia. Yo les digo, chicos, nosotros hemos estado a un paso de hacer historia. Yo en el partido contra Antioquia les dije, yo con Antioquia no he perdido en campo en los 90 minutos. Yo tuve la fortuna de jugar en Bogotá una semifinal contra Antioquia y le gané a penales. Perdimos la final con Bogotá. La selección de Alejandro Bernal, Freddy Manchado, Carlos Ramírez. Y con Antioquia en Quibdó, me halla de plata. Perdimos la final contra Antioquia por penales. Y el año pasado, la SU-23, perdimos la semifinal por penales. En los 90 minutos, Antioquia no me ha ganado. Y les decía yo, muchachos, y esta es la oportunidad para nosotros de ganarle a Antioquia. Igual es un partido desde el principio, pero igual ganarle a Antioquia no todos los días se le gana a Antioquia. Se le ganó, se le ganó bien, jugando bien al fútbol, el equipo bien parado. Entonces me deja la tranquilidad que tenga un grupo que con la llegada del 1-2-2-2 nos vamos a fortalecer y vamos a ir a donde nos toque esa final a pelear por ese título que hace rato estamos buscando aquí en el departamento de Rizaralda. En el Zonal lograron la clasificación Rizaralda-Antioquia y Quindío, mientras que Caldas, actual campeón defensor, fue eliminado tras acumular tres derrotas. Pereira está entre las seis ciudades pilotos del país para ser beneficiadas con el programa Ciudad Tamás. Gracias a este logro en el gobierno de la ciudad, fortaleceremos y mejoraremos la gestión catastral, el mejoramiento de la gestión fiscal y el uso de los instrumentos del suelo en el municipio. Pereira es más transformación. Sin descanso trabajan los seleccionados de voleibol de Caldas que buscarán la clasificación a los Juegos Deportivos Nacionales de 2023 y que son dirigidos por el entrenador Francisco Ramírez. A ver, muy tranquilos, venimos haciendo un trabajo constante con los muchachos y las muchachas. Ya durante el año ya llevamos tres concentraciones, tres microciclos de trabajo. El último se hizo la semana pasada en Pereira, donde tuvimos un intercambio deportivo con Rizaralda-Antioquia-Pojotá. Y la verdad, pues el balance fue muy positivo con los dos grupos. Creemos que con lo que estamos haciendo y con el apoyo que tenemos tanto de la Liga como de la Secretaría del Deporte, podemos trabajar duro y llegar a clasificar a Juegos. La preparación y los fogueos son fundamentales, ya que los torneos clasificatorios serán pocos y se debe encontrar pronto el cupo a los Juegos del Eje Cafetero. A ver, nosotros estamos en este momento a un mes larguito del primer clasificatorio. Las mujeres van a ser en Espinal del 19 al 25 y los hombres en Bucaramanga del 25 al 31 más o menos. Es el tiempo que hay para el primer clasificatorio, que sería en este año. El segundo sería el año entrante y pues con la ayuda de Dios aspiramos a hacer un buen papel y estar dentro de los ocho. Con los trabajos que se han venido realizando, el nivel de los elencos caldenses ha ido en alza y hoy se puede hablar de una posibilidad cierta a la hora de pelear un cupo. Muy atrevido decir yo que podemos estar en el top de los tres primeros, complejo porque el bolígol está muy marcado, muy marcado en Colombia con Valle, Bolívar, Antioquia, el mismo Bogotá. Pero ahora pues con las presentaciones que hemos estado haciendo en masculino, más que en femenino, podemos decir que podemos estar entre los cinco o seis equipos de Colombia. Estamos planificando una ida a Medellín, donde vamos a enfrentarnos a Antioquia, va Bogotá, va Meta, va Caldas, va Rizaralda, va Quindío. Entonces me parece que es un torneo muy importante, un foqueo muy importante de lo que se va a hacer. Creo que estamos haciendo las cosas lo mejor posible. El objetivo de nosotros es clasificar a Juegos Nacionales, ese es el objetivo primordial y pues estamos haciendo lo mejor posible para que las cosas nos hagan bien. La sede del voleibol en los Juegos Deportivos Nacionales será en Pereira, por lo que Caldas y Quindío deberán disputar uno de los ocho cupos disponibles en cada rama. Pereira está entre las seis ciudades pilotos del país para ser beneficiadas con el programa Ciudad Tamás. Gracias a este logro en el gobierno de la ciudad, fortaleceremos y mejoraremos la gestión catastral, el mejoramiento de la gestión fiscal y el uso de los instrumentos del suelo en el municipio. Pereira es más transformación. Pensando en el segundo semestre del año, el Once Caldas hizo la presentación de su plan de abonos que aspira a convertirse de nuevo en uno de los de mayor aceptación en el país. Como dice nuestro eslogan de este semestre, aquí está tu equipo y la idea de nosotros es llevar nuestro equipo a todos los rinconcitos o a muchos de los rincones de nuestra ciudad y queremos que nuestros hinchas se sientan parte de los de Caldas, como lo han sido siempre. ¿Cierto? Eso primero que todo, por eso es aquí está tu equipo. Segundo, pues hoy salimos con nuestra venta de abonos, los precios están muy económicos, deben aprovechar nuestra primera etapa que va del 13 de junio al 1 de julio. Hasta el 1 de julio se va a guardar la silla a nuestros abonados. A partir del 1 de julio se inicia una segunda etapa que va hasta el 10 de junio. La venta de abonos va a estar ubicada en nuestro camerino habitual de visitante y vamos a estar de 9 de la mañana a 6 de la tarde, jornada continua. Y los sábados hasta el mediodía. Aparte de que nosotros tenemos unos precios que son, yo creo que los más económicos del país, también vamos a tener unos partidos muy interesantes este semestre. Vamos a tener el clásico con el Pereira, que pues es muy bueno venir. Y adicional vamos a tener a Millonarios, América Nacional, que vienen de visita este semestre. Siempre que nosotros hacemos el plan de abonos, pensamos en nuestro abonado. La boleta, por lo general, dos o tres boletas, con eso pagan el abono. En el acto de presentación, estuvo el defensor Fainer Torijano, uno de los jugadores más destacados del primer torneo del año. Bueno, el mensaje es que nos sigan apoyando, ¿no? Sabemos de la responsabilidad que tenemos. Ustedes, los hinchas, son supremamente importantes para nosotros. Tanto la hinchada como la dirigencia, el cuerpo técnico, todos. Hacemos parte del mismo barco, que es el barco que queremos sacar a flote y que ojalá todos de la mano podamos conseguir los resultados. La venta de abonos del cuadro manizaleño comenzó este lunes 13 de junio. La venta de abonos del cuadro de abonos del cuadro de abonos del cuadro de abono.